¿Te rezas a tu tocayo? Este bebé aburrido y medio desnudo, nacido en la miseria, para mí eso no tiene gracia. Me gusta la corona. Es muy bonita, ¿no? La quiero. Su cabeza no es lugar para una corona. Vi muchas películas de princesas cuando estaba en el orfanato. Películas con castillos y princesas que usan coronas. Pero hay algo que nunca entendí. ¿Por qué solo comen pato? Podían comer lo que fuera, pero no. Pato. Solo comen pato. Y comen con las manos. Eructan y escupen en el suelo. Y dicen que somos puercos. Me dijeron una vez que al besar el pie de un muerto se pierde el miedo a la muerte. Es muy raro eso que dices. ¡Ey! No pueden estar aquí. Ay, esto siempre ocurre. Estos niños siempre están en las escaleras frente a la iglesia, padre. Y la ceremonia siempre es intermedida.